¡Hola, hola! ¿Sabías que para cada funcionario hay un toquido característico de llamar a su puerta? Mira, por ejemplo, este. Para llamar al presidente de la república. Este otro. Para llamar a Miguel Ángel Osorio Chong. Este. Para llamar al secretario de Hacienda. Este otro. Para llamar al secretario de Relaciones Exteriores. Oye, ¿y cuál sería el toquido para llamar a Donald Trump? ¡Ah, muy fácil!